Los derechos fundamentales tienen un doble carácter. Por un lado son derechos subjetivos que garantizan posiciones jurídicas de la ciudadanía frente a cualquier injerencia estatal y por otro lado son principios que inspiran a los poderes públicos en el desempeño de sus funciones y configuran así un modelo de Estado. En su faceta de derechos subjetivos los derechos fundamentales vienen delimitados en la Constitución y los poderes públicos no pueden entrar en ese terreno, no les pueden introducir más límites que los que la propia Constitución impone. En su faceta de principios inspiradores de los poderes públicos los derechos en cuanto que principios necesitan que alguien establezca a cuál sea la prioridad, que se armonicen, que dentro del marco que permite la Constitución se prefiera uno u otro y eso corresponde hacerlo a los poderes públicos elegidos democráticamente. Las distintas opciones políticas en verdad son opciones acerca de a qué principios, a qué elementos hay que dar prioridad dentro del margen que establece la Constitución en vez de a otro. Eso solamente lo puede hacer el poder público elegido democráticamente y podrá ser corregido por el Tribunal Constitucional para que se mantenga dentro del límite que establece la Constitución. Solamente en ese marco de dar prioridad uno a otro se puede hablar de conflicto y se puede hablar de necesidad de ponderar en cada caso concreto a qué principio se le da más o menos eficacia en el ordenamiento jurídico de la sociedad. Con demasiada frecuencia los tribunales españoles hablan de conflicto de derecho. Casi siempre que lo hacen es para abrogarse ellos la competencia de decidir cuál es el contenido del derecho en cada situación concreta. La ponderación tal y como la interpretan equivocadamente muchos tribunales consisten, visto un caso concreto, decidir si interesa más proteger un derecho o proteger esto. Eso es una técnica que valdría para los derechos como principios, pero que no vale para los derechos entendidos como posiciones subjetivas garantizadas por el Estado, porque niega la esencia misma de los derechos. La tarea de los tribunales no es limitar los derechos. La tarea de los tribunales es descubrir si las conductas de la ciudadanía están o no están dentro del límite protegido por los derechos y si están en ese límite quedan protegidos. Luego ellos no te pueden limitar el derecho. Ellos sólo pueden identificar el ejercicio legítimo del derecho, que no es lo mismo. Así, por ejemplo, si una persona profiere amenazas en público, es absurdo que un juez lo presente como un conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la seguridad u otros derechos. En verdad, la libertad de expresión sólo protege a quien quiere difundir ideas sobre el funcionamiento de la sociedad. Luego lo que se trata en ese caso es de ver si la persona que ha dicho lo que ha dicho quería dar a conocer su manera de interpretar la sociedad y quería aportar al debate social una idea o quería incidir sobre la conducta de una persona amenazándolo para que no haga o haga algo. Si lo que quería era dar a conocer una idea es libertad de expresión. Si lo que quería era incidir sobre otra persona y obligarlo a alterar su voluntad, entonces no hay libertad de expresión. No es que sea un conflicto, es que hay que decidir si hay o no hay libertad de expresión, porque la libertad de expresión es lo que es y tiene que serlo en todos los casos. Por otro lado, si una revista publica fotos de una persona desnuda en su casa, en la playa, donde sea, eso no es un conflicto entre derecho a la intimidad y libertad de información. De lo que se trata es de descubrir el contenido de cada derecho. La intimidad es el derecho a que no se hagan públicos aspectos de tu vida que socialmente se consideran íntimos, salvo que tú renuncies a ellos. Y la libertad de información es el derecho a difundir datos, hechos que resulten trascendentes para la vida social. En esas imágenes habrá que ver. Si las imágenes son trascendentes para la vida social, entonces libertad de información. Si no son trascendentes porque son aspectos de la vida íntima privada de cada uno, será libertad, derecho a la intimidad. Y si es derecho a la intimidad, pero una persona ha renunciado a ello, dejando que todo el mundo conozca su intimidad, pues tampoco habrá derecho a la intimidad. Pero no se trata de conflicto, se trata de decidir, ¿hay derecho a la intimidad con todas sus condiciones y sin renuncia? ¿Hay libertad de información con todas sus condiciones? Si se hace, se encontrará que sólo hay una de las dos. Todo esto es así, porque en realidad, el conflicto entre derechos es idealmente imposible. Los derechos no se pisan, no se trata de conjuntos que se crucen. No es posible que un artículo de la Constitución te proteja para que realices determinada acción y otro artículo te castigue si realizas esa acción. Una interpretación armónica de la Constitución exige llegar a la conclusión de que los derechos nunca se pisan. Bien al contrario, cuando la Constitución reconoce diversos derechos a cada ciudadano, todos tus derechos forman el espacio de lo que es la libertad personal. Y ese es un espacio que se integra con los derechos, digamos, unidos a manera de pieza de puzzle. Cada derecho tiene una serie de requisitos que están definidos para evitar que entren en el terreno de otro derecho. La idea de los derechos como puzzle, de los derechos como situaciones en las que nunca hay conflicto entre uno y otro, permite armonizar toda la Constitución.